¿Puede ser, Daniel, un comentario fuera de agenda? Sí. Comentarles que hoy les reenvié el proyecto que ya se publicó ayer, con fecha 8 de octubre, que es el proyecto válido con las últimas modificaciones de la Ley de Promoción del Conocimiento, que deja de lado la Ley Monzó-Michetti. Entonces la envié ya fija, la última. Después habrá que hacer el análisis por escrito, a ciertos desventajas, lo positivo y lo negativo que tenga la misma. Gracias. Ok, buenísimo. ¿Me lo enviaste a mí? Sí, y a todos los demás. Me envié a todo el grupo de dimensión económica. No, creo que a vos particular. Ah, ok. Bueno, entonces yo después lo distribuyo a toda la... Para después enviar al grupo. Yo lo envío al grupo. Esa es la que tiene la validez, porque se estuvo modificando a último momento. Y ya, bueno, está promulgada 30 días, se reglamenta. Lo único que hay que hacer después es un análisis de lo que se cambió, ¿no es cierto? De los porcentajes, bueno, de las degradaciones impositivas, la parte de... Hay varias cosas que modificaron. Bueno, buenísimo. Me gustaría que después Liliana haga algún pequeño comentario durante la reunión por este tema, para que quede en la agenda y lo charlemos, lo presentemos, sigamos tratándolo en la próxima. Ok. Después en plantear trabajarlo podemos... Unos minutos para que presentes ese comentario respecto a la ley. Claro, bueno, yo como esto no estaba en agenda hoy, y esto salió ayer, no quería modificar la agenda de Danilo por respeto. Entonces yo lo que hice es mandarla para que la tengan. Voy después a leerla minuciosamente, voy a analizarla, y voy a ver lo que se cambió, y asesorarlos. En realidad estamos en lo mismo, ¿no? Así general, como para no contestar. Se modificó muy poco. Yo creo que esto es más un tema político que un tema de... Porque la otra ley salía con firma Michetti-Monsau, vos no podés cambiarle la firma de autoría. Entonces como no quería que salga con firma de los otros, la cambiaron y bueno. Pero en realidad lo único que modifica es un poco el porcentaje de desgrabación impositiva. La desgrabación impositiva, cómo la tenés que financiar o cómo la tenés que justificar de alguna manera. Sigue beneficiando las grandes empresas y los grandes monopolios. Deja afuera lo que sea, suponete, las artes plásticas o lo que fuera. Más que nada se va a lo tecnológico, deja bastante lo creativo. Sí toma a los innovadores, los emprendedores. Pero bueno, hay que analizarlo un poco por escrito, el soporte papel y después yo la mandaré por el mail y también si quieren lo puedo conversar para la próxima fecha que diga Danilo para no sacarle tiempo. Porque esto te lleva unos 20, 30 minutos y hay que explicarla bien. Entonces si te parece... Dale, Liana. Igual que hay, tranquila. Siempre que tengas algún tema así que quieras trabajar en la reunión. Ahora yo voy a colgar en el chat, voy a colgar la agenda. Hay un punto de la agenda que es temas a tratar por las organizaciones. Si quieren traer algún tema nuevo, lo pueden traer en ese punto en particular de la agenda. Así que si no está en la agenda... Claro, bueno, yo no sabía. Sí, sí, por eso, lo podés aportar en ese punto. Así que quédate tranquila. Ahora igual pasamos... Yo voy a hacer el análisis de la última ley. Esta la tengo ya en soporte papel de ayer. Se te lo mando y se lo mandás y lo girás si querés a todas las comisiones. Después lo podemos explicar. Porque a mí también me costó entender cuál es el cambio entre una y otra. Ver el cambio que mí fueron los funcionarios, te cuento la verdad. La parte política. Pero como para que la gente tenga también y que después lo debatamos. Porque hay cosas que es bastante complicado. Así que bueno, gracias. Buenísimo, listo. Ok. Bueno, buen día a todos. Damos comenzada la reunión de Dimensión Económica del mes de octubre. En el chat acabo de colgar la agenda. Ahí vamos a ver todos los puntos que... Lidia García no tiene video. Ok, no hay ningún problema. Vamos a ver los puntos que vamos a trabajar. Hoy tenemos varios temas para trabajar. Así que vamos por comienzo. En el primer punto es el enlace de la comisión de normativa. En este punto le cedo la palabra al representante de la dimensión en esa comisión. Que es Claudio Rodríguez. Claudio. Sí. Bueno, no hay muchos temas para tratar. Porque el tema de... No tenemos otra nueva reunión de normativa. Con respecto a lo que es el tema particular de la agenda. Creo que ya lo tratamos en la reunión anterior, si no me equivoco. Estamos en eso. Danilo, creo que no hay mucho más. El tema para tratar, me parece. Sí, sí. Con lo que se puede aclarar es con respecto a lo que se trató en la reunión anterior. Si alguno tiene algún nuevo aporte que quiera que Claudio lleve a la reunión de la comisión. La próxima reunión de la comisión. Se lo puede enviar. Si querés, Claudio, colga tu mail en el chat. Cualquier aporte que se quiera hacer. Lo pueden hacer ahora verbalmente, si es que alguna de las organizaciones tiene algún aporte. Recuerdo los temas pendientes, ¿no? O sea, que por ahí son los temas tratados. Es la presentación de los proyectos, que ya estaba. O sea, cómo se van a tratar los proyectos, si corresponden. Reitero, recuerdo, refresco los temas, ¿sí? Cómo se van a tratar, si corresponden o no hacer de planificación estratégica los proyectos que se presenten. Si corresponden o no tratarlos. Segundo, la ley, perdón, la ley no. El tratamiento del director ejecutivo. Creo que ese fue el tema más importante que se trató en la última reunión. Esas son las cosas que voy a llevar a la próxima reunión de normativa. Y si quedó algún tema pendiente. Especialmente con el... Digo especialmente porque fue lo más álgido que tratamos. Fue el tema del director ejecutivo. Y ya lo plasmamos en la minuta. O sea, si hay algún comentario, acá Elena está levantando la mano. Así que, si querés agregar algo... Elena. Ese tildo de Elena. No, parece ese tildo de Elena. Sí, Ale. Hola, buen día. Sí. Yo solamente quería decirles que la primera parte que se aprobó del texto de normativa, de nuestro reglamento, o de nuestro marco, digamos, de convivencia, se aprobó en la asamblea, en la última asamblea, la primera parte. No sé si, bueno, estaban todos enterados, refresco. Entonces, esa primera parte, de alguna forma, va a tener algún tipo de impacto en las elecciones de diciembre. Ustedes recuerdan que va a haber renovación de todas las autoridades del COPE en diciembre. Con lo cual, la primera parte del manual, no me salía la palabra manual, la primera parte del manual va a incidir, de alguna forma, en las elecciones próximas de diciembre, conjuntamente con la asamblea. Así que, bueno, eso solo quería agregar. Ok, muchas gracias, Ale. A ver, Elena se desconectó, ¿no? Ah, no, ahí está, pero está la compu nada más. Elena, nos estás escuchando, habías pedido la palabra. Ok, Lidia, buen día. Ahí se está conectando Elena. Bueno, Claudio ahí colgó en el chat el mail, cualquier aporte que quieran. A ver, Elena, ahora, si se puede reactivar el audio. No, deja reactivar el audio. Ahí va. No, les decía que en la dimensión de género, donde soy representante, hicieron hincapié que con relación a la dirección ejecutiva, la ley habla de director ejecutivo, que tengamos en cuenta que sea director o directora. O sea, un elemento más para la discusión en la reunión de normativa que hace tiempo no viene concretándose. Ok. Nada más. Muchas gracias, Elena. Ok, creo que ese aporte va por la dimensión género. No sé si hay algún otro aporte que se quiera hacer en este momento de la dimensión económica. Si no, cualquier cosa que, bueno, que quieran que Claudio lleve a la próxima reunión de comisión de normativa, está el mail ahí. Sí, Julio. Sí. Nada, que uno de los temas importantes a tratar es que... A ver, el punto es el siguiente. Que a mí me parecía que en una de esas, desde el punto de vista de la dimensión, que también es abarcativo del tema presupuestario, y que en algún momento, en alguna de las dimensiones, ya no recuerdo cuál, porque estamos participando, está Marcelo también acá. Hablábamos sobre darle institucionalidad al cargo de director ejecutivo. Y que incluso podría formar parte de la estructura del COPE como tal, y hasta ser compulsable. Yo, lo que dice Elena, me parece sumamente bueno, porque la igualdad de oportunidades tiene que estar dada desde el vamos, y en esa misma línea, poder concursar un espacio de las características de esto, no sería mal visto desde mi punto de vista, siempre es un aporte el que trato de hacer, y que después vendrá la cuestión si es remunerado o no es remunerado, pero bueno, una vez creado el cargo desde el punto de vista presupuestario dentro de la estructura, seguramente así será. Pero como nuestra fase es la fase económica, que también interpela el tema de lo presupuestario y de los recursos, creo que Claudio podría poner un aporte ahí, en la reunión de los titulares con los vicepresidentes y todo eso. Esa es mi visión, ¿no? Porque en algún momento con Ale Lieberman también hablábamos del presupuesto para el funcionamiento, digámosle así, institucional del COPE. Pero bueno, nada, dispuestos a trabajar si la idea del conjunto es trabajar sobre algún tipo de independencia económica que tenga el COPE independientemente de la estructura de la subsecretaría que ocupa Giorno, ¿no? O sea, la institucionalidad del consejo propiamente dicho. Y acá por ahí, con todo respeto, es bueno recordar que la propia ley del COPE establece que tiene que tener un presupuesto, cosa que nunca se ha cumplido a la fecha. Quiero aclarar, quiero responderle a Julio. En la minuta de la reunión anterior quedó plasmado inclusive tu comentario, Julio, y la forma en la cual se podía solventar o remunerar el cargo de director ejecutivo. Inclusive David Cohen habló de que no fuese a través de empresas privadas. Carmen Mirazoro dijo que se podía financiar a nivel internacional, etc. Creo que es un tema que sí se va a presentar y quedó con inquietud. Y algo que yo quería, digamos, aportar, no sé si en este momento, pero bueno, es importante, traer como debate, quizás llevarlo a la mesa de normativa, a ver si están de acuerdo. Es que hay un tema recurrente desde hace mucho tiempo, que lo comenta Ale Lieberman en este sentido, que es el presupuesto de la unidad de coordinación, en realidad del Consejo, ¿no? No de la unidad de coordinación. Y creo que quizás podemos traer ese tema y armarlo desde la dimensión para que se trate, dado que es un tema bien estratégico, por supuesto esto no se va a realizar en un año, eso va a llevar un tiempo, pero sí, se puede hacer algún proyecto de ley o alguna modificación o alguna diferencia como para que el Consejo de Calificación tenga un presupuesto, que si bien lo tiene a nivel de la unidad de coordinación, como ya lo explicó ya mil tantas veces, creo que se puede ampliar o puede tener alguna especie de autonomía donde se puedan remunerar cargos o trabajos, aunque hoy se hace de alguna manera, pero bueno, creo que es un tema a tratar. Creo que es un tema que tendríamos que ponerlo en claro, que lo resolvimos en la mesa, y ver cuál es la inquietud. Porque siempre hablamos del mismo tema y queda ahí bollando, nunca se resuelve, nunca queda claro. Claro, en todo caso, lo presentamos, si no hay nada que agrandar o aclarar, se cierra y lo dejamos también hasta otra inquietud. Pero si no, sería importante generar esa inquietud y tratarlo como un tema a futuro, que como hablamos en algún momento, los proyectos de ley también se pueden generar de la dimensión, ¿cierto? Ok, cualquier aporte que, de nuevo, si no lo pueden ahora o no lo tienen trabajado en este momento, tienen tiempo de dárselo a Claudio hasta que se dé la próxima reunión de la Comisión de Normativas. Ok, ¿alguien más quiere decir algo más con respecto a normativas? Si no, pasamos al próximo punto. Mariano, buen día. Hola, buen día a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, buenos días a todos. Bueno, lo que me preocupa es que, con el presupuesto estoy de acuerdo con lo que se estuvo comentando, pero lo que me preocupa es que esto hace años que lo venimos conversando, la necesidad de que el presupuesto quede claramente establecido, qué es lo que corresponde al COPE, cosa que esto no ha ocurrido. Bueno, del mismo modo, con respecto a otros temas recurrentes que tienen que ver con la autonomía presupuestaria de las comunas, los traspasos, y estoy hablando no solamente de la parte institucional, sino de la parte económica y de gestión. Y finalmente, con respecto al tema del presupuesto, presupuesto, que se va a debatir en cualquier momento, que tiene el presupuesto de la ciudad, que indudablemente está basado en el presupuesto que se está a nivel nacional, que se está considerando, y que lo personal, evidentemente, como decimos, es público notorio, que las premisas macroeconómicas indudablemente no tienen nada que ver con la realidad. Me estoy refiriendo al PBI, forma de desfinanciamiento del gasto privado, emisión monetaria, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, prevé que no se va a contemplar el gasto social y las asignaciones que hay en este momento. Y naturalmente, como ustedes saben, con respecto al tema de la coparticipación, la Ciudad de Buenos Aires le ha sido quitada una buena parte, hay que ver cómo queda esta situación, que indudablemente va a repercutir en un desequilibrio para el presupuesto del año que viene, que esto todavía no está definido, y naturalmente, los accesorios y las otras lo principal, si las variables macroeconómicas no se cumplen, y ya uno imagina que ya no se están cumpliendo las proyecciones del actual periodo, mucho menos para el próximo. Y naturalmente, ya le viene dado a la ciudad, ¿no es cierto?, de tener las pautas que viene a nivel nacional, con lo cual lo condiciona, y naturalmente sabemos, en lo personal, que esto va a estar muy lejos de poderlo cumplir. Y para cerrar un poco el tema, también ocurre en materia del COVID, el impacto que va a tener, ¿no es cierto?, como ustedes saben, los efectos del COVID van a seguir impactando, por lo menos, si no todo el año, buena parte del 2021. Entonces, naturalmente, esto también va a tener implicancia, del lado de los ingresos, obviamente vía recaudación, la actividad económica del sector privado en general, y naturalmente, desde el punto de vista de los gastos. Bueno, y con esto cierro, la preocupación es que, si bien muchos de estos temas son recurrentes, lo venimos charlando y discutiendo por lo menos hace 10 años, 12 años o más, y esto no toma un cauce, con eso que me preocupa. Y la coyuntura, y lo que se refiere al COVID, y probablemente, me parece que, en la división económica en particular, y en el COPE en general, tendríamos que esto, evaluarlo y considerarlo. Pero el tema es que no está en la agenda, el tema no se discute, y que finalmente, no se concreta absolutamente nada. Ok, gracias Mariano. Sí, cualquier aporte que se le quiera hacer con respecto a eso, ya hay en el chat, Claudio colgó su mail, cualquier aporte que vos tengas, Mariano, que quieras, que lleve Claudio a la reunión de comisión de normativa, te lo podés enviar por mail, si no lo trajiste acá a la reunión, obviamente, ¿no? Ok. Yo igual, quería comentar algo. No es necesaria una ley, para que, el director ejecutivo del COPE, cobre o no deje de cobrar. Lo que quiero decir es, el Consejo Económico y Social, de la Ciudad de Buenos Aires, por ley, su presidente, cobra un sueldo equivalente, al de diputado. Pero su director ejecutivo, no dice absolutamente nada. Y en su presupuesto, ni personal, ni bienes de consumo, ni bienes de uso, ni nada en el presupuesto, tiene fondos. Es cero. Lo único que tiene el presupuesto, es la partida de transferencia. que son 152 o 156 millones al año. Con esos fondos, o una de dos, o se paga parte de lo que es el sueldo del director ejecutivo, o el director ejecutivo es de otra área, y cobra el sueldo de ahí. No es necesario modificar, la ley, para, con una modificación en el presupuesto, alcanzaría y sobra, si hay voluntad política, de que se deshice hacer este cambio. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando se piensa en una ley, se piensa en algo bastante más complejo, y esto es simplemente una modificación presupuestaria. Muchas gracias Marcelo, con la aclaración. Ok, Ale. Simplemente siguiendo la línea argumental de Marcelo, una cosita más, que yo creo que lo dije en la otra reunión, como no hay línea presupuestaria del COPE, o sea, no existe el presupuesto para el COPE. O sea, que hay que crear una línea presupuestaria, una línea dentro del presupuesto, para que el COPE exista. Si no, no existe y no hay presupuesto. Pero bueno, coincido con Marcelo. Ok, muchas gracias Ale por la aclaración. ¿Alguien más que quiera acotar algo más? Si no, pasamos al próximo punto. Ok, buenísimo. Segundo punto de la agenda, es planteo de temas a trabajar por las organizaciones. No sé si alguien más, aparte de Liana, que era la que trajo el tema de la ley de conocimiento, quiere aportar algún otro tema. Si no, pasamos, le damos la palabra a Liana. Ok. Liana, si querés hacer una explicación breve de lo que hablaste un poquito antes de... Bueno, gracias. Buenos días nuevamente. Bueno, yo acabo de mandar la última modificación de la ley, que es la de fecha de octubre. Mi modesta opinión, creo que esto es una modificación más bien política de firma que en contenido lo que han aportado. Vuelvo a repetir, la otra ley tenía la firma Monsonchetti, y esta ley no la va a tener. Eso es mi primer punto. Segundo punto, esta versión del conocimiento está basado en el 2005, 2004, cuando se trabajaban todas estas áreas que no existían el conocimiento, ni colores de la economía, o economía naranja, y tuvieron que retrotraerse, por eso se mete en el medio la ley de software. Y está el problema de esta duda quién beneficia, si beneficia al poderoso y al mínimo. De hecho, beneficia al poderoso, porque más yo ponga dinero en el conocimiento, o más yo tome empleados para la teoría del conocimiento, más impositivamente voy a degrabar. Entonces, por supuesto, que va a ayudar a las grandes empresas. De hecho, si nosotros tenemos una academia de pintura, o una academia de grabado, o un tema de cerámica, o rubros de marquetería y demás, no entra, de marquetería, cosas que son dentro del rubro artístico. Abarca más que nada lo creativo de la innovación, del emprendedor y demás. Pero sí es muy importante tener un paraguas, por ejemplo, para los videojuegos que no lo tenían, para la biotecnología que no lo tenía, la nanotecnología, la robótica, los bots, los co-bots, la domótica. Esa gente no tenía un paraguas legal. Después vamos a entrar a ver quién impositivamente va a degrabar cuando compra, donde compra, es más chico. Pero bueno, yo siempre digo que es mejor tener ley a que no la haya. Igualmente, se pueden degrabar un 10% de las exportaciones del conocimiento. O sea, lo que nosotros traemos al país para utilizar para el conocimiento, por ejemplo, robot o autopartes de robot, bueno, es el 10% del total. Reduce las cargas tributarias, sí, en las grandes empresas. ¿Las micro pymes? No lo sé, porque somos de dos o de cuatro personas. Pero si esta ley, de alguna manera, se basa en la ley del software y lo efectivo va a ser que se pueda traer de forma en blanco y que se pueda reducir el impuesto a las ganancias, que eso sí es importante. Da un impuesto a las ganancias del 60%, pero volvemos a lo mismo. El 60% para las micro y pequeñas empresas. El 40% para las medianas empresas. Y el 10% para las pequeñas. O sea, que las pequeñas, que son las que tienen menos plata y las que necesitan más degrabación, solamente pueden degrabar el 10%. Y las grandes empresas, los grandes monopolios, degrabarán el 60%. Bueno, también se puede tomar un bono fiscal del 70% de lo que yo voy a gastar, de manera que ese bono fiscal yo compro y tengo 24, meses para fiscalmente de alguna manera aplicarlo. Ahora, ¿quién va a decir que esa degrabación yo la voy a volver a aplicar en el conocimiento o voy a comprar, no sé, decoración o diseño? Bueno, es un tema para analizar. Y después, las operaciones tienen que ser en blanco, obviamente, que es lo que más problema trae. Muchas veces hay gente que degraba más por decirle, me da, yo no te facturo, te hago un 30%, pagame de tal forma. Y bueno, eso es en general. Después, en lo particular, si ustedes quieren, yo puedo hacer un análisis cuando la lea con más tiempo y haga la comparativa con la Monzó, y dar las fortalezas y las debilidades que tiene y las oportunidades. Eso, después lo ponemos en la agenda un día común con Danilo y lo entregamos a cada uno. Sí, es muy interesante, más que nada, porque nosotros que estamos, bueno, las organizaciones y el COPE y la unidad de coordinación que estamos desarrollando el plan de desarrollo económico para el desarrollo económico y la innovación social, uno de los sectores estratégicos es el conocimiento. entonces estaría muy bueno tener un análisis de esta ley que salió como para saber cuáles son las fortalezas y las debilidades que tiene la ley y qué se puede incorporar dentro de nuestro plan como para que ayude a esas debilidades que tiene la ley, que se podría proponer que acciones o planes específicos digamos, tengamos dentro de nuestro plan como para potenciar el área de conocimiento que es uno de los sectores que entre todas las organizaciones elegimos como estratégico, ¿no? Así que, bueno, Liana, que vos tengas más tiempo y lo hayas analizado mejor, lo presentás acá en la dimensión, lo enviás. Sí, quiero hacerlo, si me das tiempo, hasta la próxima reunión, hacerlo por escrito, en soporte papel, pasarla y después te la mando o la giran al grupo. Porque acá se está hablando ya de que el estudio que se hizo de mercado es que el conocimiento en este momento es el tercer polo exportador. La gente cada vez consume más servicios que productos. Entonces, de alguna manera, por así decirlo, sabemos que ahora hay 400 mil, 450 mil personas ocupadas en el conocimiento en el mundo, en los emprendimientos, en los innovadores, o sea que es una masa muy grande y se ha abierto un gran mercado de alguna manera de trabajo. Son casi 6 mil millones de dólares que movió en los últimos años. Toda esta maquinaria, equiparla, enseñar, toda la cadena de valor que ubica el conocimiento, el emprendedor, el innovador. Entonces, es interesante de alguna manera darla con números también, a uno le gustan bastante las estadísticas, pero es interesante esto del tercer polo exportador que se convirtió. Ok, sí, sí, bueno, creo que por eso la elegimos como sector estratégico dentro de nuestro plano. Nos queda una reunión nada más de la dimensión que es en noviembre, después ya tenemos en diciembre la Asamblea General, así que si querés para la próxima reunión de noviembre tenés tiempo tranquila de realizar el informe, si me lo pasás antes de la reunión, buenísimo, yo lo incorporo en la agenda para que lo vayan teniendo, si llega justo en la reunión, bueno, lo presentamos directamente en la reunión. Bueno, perfecto, Daniela. Hay alguien más que quiera algún tema para tratar. Sí, Mariano. Está silenciado, Mariano. Complementando lo que decía Diana recién, naturalmente estoy totalmente de acuerdo en la importancia que tiene la actividad del conocimiento y que está puesto con mucho énfasis en el plan 2035. pero quería hacer dos o tres salvedades y de ya por supuesto aportar en lo que pueda algo más a lo que Eliana está encarando. Por un lado respecto a las cifras que la cifra es aún mayor a la que relataba Eliana está hablando de no 6.000 sino más de 7.000 millones pero además por año. La segunda cuestión que no es un tema menor que es el impacto fiscal es decir todos los que conocemos de administración tributaria y el sistema tributario una relación esencial que hay que hacer es costo y beneficio es decir lo que se desgrava más allá de si es a la PYME o tiene un tratamiento diferencial para grandes empresas se analiza costo y beneficio es decir cómo esto influye en el nivel de empleo la calidad del empleo cuánto es lo que el Estado deja de percibir o sea que no es es fundamental para la toma de decisiones justamente el grave problema que muchas desgravasiones pongo un ejemplo el tema de todo el Tierra del Fuego que es absolutamente deficitario es decir la desgravasión que reciben las empresas que están localizadas hace décadas en el sur ¿no es cierto? le significa al Estado digamos más dinero que es lo que le está aportando entonces esto es determinante ¿no? hacer una evaluación previa más allá de la ley que exista o la que pueda modificarse al futuro ¿no es cierto? pero también el impacto y el control que va a hacerse de esto por experiencia demuestra que en la mayoría de los casos la relación costo y beneficio va en contra en contra digamos del Estado ¿no? este bueno concretamente esto es lo que quería agregar gracias gracias Mariano bueno cuando Liana tenga el informe y lo presente en la dimensión o si lo presenta antes y yo lo distribuyo antes de que sea la reunión tranquilamente si querés podés hacer el análisis del costo-beneficio ¿no? vos que tenés mucha experiencia en la parte impositiva muchas gracias ok ¿algún tema más que quieran traer? si no pasamos al próximo punto de la agenda ok buenísimo pasamos al tercer punto de la agenda que es la actualización del plano urbano ambiental el viernes pasado tuvimos un taller con respecto a la parte de digitalización específicamente en la ciudad no sé si algo creo que hay hay algunos que han participado no sé si quieren algunas palabras expresar qué les pareció el taller y cómo lo vivieron creo que no sé si Claudio o Ale estuvieron presentes no sé si alguno quiere presentar algún tipo de palabra con respecto a esto si no no hay ningún problema se anuncia un próximo taller también se sigue trabajando en el plan creo que queda uno más antes de fin de año así que bueno la idea es que más organizaciones del COPE puedan participar en el mismo ok pasamos al sí Claudio no que el taller fue muy interesante yo lo pude presenciar no pude tener antiguo por cuestiones técnicas pero fue muy claro y lo más importante es que realmente se produjo un material una cantidad de material importantísima en todas las mesas que se trabajó hasta Alejandro que pude dar fe de eso fue el presentador de una de ellas realmente la actividad fue intensa me asombró que tuviese tanta digamos tanto material en una reunión virtual de este tipo realmente creo que inclusive más que la presencial ok sí la verdad que fue muy interesante el tema de la digitalización creo que fue un poquito más tranquila que otras anteriores que hemos tenido pero sí la verdad que está muy buena creo que ahora para no me acuerdo si es para noviembre o diciembre tenemos un taller más y ya cierra creo que la participación por el año el año que viene se continúa con la actualización del mismo ok sí Ale perdón mirá ¿me puedo retroceder un segundito? porque vos sabés que estaba madurando una idea en la cabeza cómo decirla entonces perdón que se pasó al próximo punto y yo no quería interrumpir pero si me permitís Danilo sí, adelante yo con el concepto este de articulación público-privada me parece que le tenemos que dar mucho énfasis y lo que hablaba Mariano del post-covid y de la recuperación o recuperación y post-covid digamos saliendo ya de de la pandemia cuarentena se me ocurrió que digamos generar algún tipo de debate o algún tipo de proyecto de propuesta que tenga que ver con la digamos que las manzanas de la ciudad ya sean las terrazas o sea generar una ciudad verde a partir de las iniciativas que podamos hacer desde nuestros edificios desde nuestras casas una contribución de alguna forma a crear bueno toda esta idea o este paradigma de las ciudades verdes y ciudades con más oxígeno y menos menos polucionada por decir así entonces quizás hay alguna forma de generar algún tipo de propuesta que genera algún beneficio o alguna actividad para que las por ejemplo las terrazas de la ciudad a través de generación o de autonomía este energética o además o compartirlo también con algunas con terrazas verdes bueno los especialistas y los ingenieros seguramente van a saber más que yo de esto simplemente es una idea de cómo promover este en los edificios piensen que cada cada cuadra de la ciudad de Buenos Aires tiene un valor y ustedes piensen en valor en dólares ya que hablamos ya que el dólar hoy es un tabú pero si nosotros podemos calcular acá hay muchos economistas cuánto vale una manzana en la ciudad de Buenos Aires nos vamos a pegar una sorpresa creo que pagamos la deuda externa de acá la eternidad este ya la ciudad de Buenos Aires podría pagarse la deuda externa de muchos países pero lo que a lo que me refiero es generar algún tipo de dos cosas una articulación público-privada con respecto a o privada mismo puede ser de terrazas verdes o espacios verdes dentro del edificio una generación de cosas así y otra algún tema que tenga que ver con algo más quizás no tan económico pero sí importante de la autonomía o semi-autonomía energética para los edificios básicamente la ciudad es compacta y tiene una alta cantidad de edificios y dado que es una ciudad que tiene mucha luz y mucho sol quizá algún tipo de tecnología a través de justamente startups en la ciudad de Buenos Aires que puedan generar algún tipo de implemento o de cuestión ingenieril que sirva justamente para un beneficio en la autonomía energética limpia ya sea fuerza motriz para ascensores etcétera bueno ahí yo no me quiero meter en la profundidad del tema pero sí como idea general generar un debate en estas dos cosas terrazas verdes o algún tema que tenga que ver con proponer o propulsar espacios verdes y por otro dentro de nuestro espacio privado llamémosle o semi-privado y por otro lado el tema de la autonomía energética o semi-autonomía digamos en los edificios eso esa es un poco la idea ok a eso que vos decís le sumo que las paredes pueden ser jardines colgantes también ahí está y que si esto fuera masivo vos podrías entrar posteriormente con toda la ciudad en la eliminación de anídrido carbónico y lo que es el el consumo y el tema de bonos verdes en relación a a lo que se ha arreglado en París en su momento perfecto si buenísimo tiene distintas facetas digamos claro como se aplica ya sería bueno una cuestión más de armado técnico no no me parece perfecto me parece perfecto digamos el objetivo creo que es el mismo y lo compartimos con lo cual hacemos los jardines de Babilonia y si ahí después entramos vos pusiste los techos y yo agregué las paredes perfecto perfecto bueno dale Claudio gracias ya hubo precedentes de este tipo de acciones después habría que hablar con Graciela Randari a ver si tiene algún proyecto vigente o alguna digamos algo de lo que se haya hecho con anterioridad presente yo no lo tengo presente en este momento pero sí sé que se hicieron propuestas de si no sé si no se llegó a hacer algún algún tratamiento ya formal de lo que es terrazas verdes bueno en este caso de las paredes de los jardines verticales que es mucho más contemporáneo que las terrazas verdes pero creo que hay ya proyectos antecedentes de esa inquietud solamente habría que ver revisarlo y traerlo de nuevo a la mesa para seguir tratando los ok gracias Claudio Elena está buenísima la propuesta y hay proyectos también sobre lo mismo pero creo que en realidad tendría que ser una iniciativa pública porque en cuanto a los edificios privados creo que la economía no está ayudando en lo más mínimo como para que puedan participar de la misma o sea que no sé si es un un proyecto de tratamiento podría ser futuro o mediato pero no en forma inmediata porque en lo que respecta a Cava no creo que los edificios estén con fondos disponibles para la preparación de esos espacios aunque el objetivo es positivo pero bueno debiera podonearse para futuros mediatos mínimamente pero no para estas instancias que estamos viviendo actualmente ok gracias Elena perdón si aclarando lo de Elena sí obviamente estamos en una situación de crisis total así que no era para generar mayores erogaciones en los consorcios simplemente mi vida era pensar por ejemplo hablando de ley de conocimiento o aprovechar los talentos de la ciudad de Buenos Aires incluso por iniciativas que pueden ser internacionales o sea llamados internacionales o nacionales locales con otras ciudades que han implementado alguna cosa pero básicamente sí quizá con la ley del conocimiento o promover que talentos en la ciudad de Buenos Aires generen algún tipo de tecnología sobre todo por el tema energético y eso sí podríamos aplicarlo dentro de nuestros edificios por ejemplo yo hablaba de autonomía energética que eso de alguna forma sería un ahorro de costos es ideal pero todo eso tiene que ser más con fondos públicos que con fondos privados pero yo pienso lo estoy pensando no para hacerlo ahora digamos esto es como una visión no está bien está bien o sea está bien ir elaborándolo este inclusive ojalá que pudiese salir una ley lo que pasa que por más que la reglamenten tampoco va a ser de aplicación inmediata pero creo que es muy interesante en cuanto a producir la electricidad que es un elemento que bueno vamos a tener que tener muy en cuenta en el futuro así que sí es muy buena la idea ok gracias Elena bueno con respecto a eso Ale te contesto algo nosotros ahora igual estamos pasamos después lo vamos a nombrar bien en el punto 5 este viernes vamos a estar trabajando el taller de gobernanza después vamos a tener un octavo taller en el cual se van a trabajar las 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 acciones específicas del plan de desarrollo económico para el desarrollo económico y la innovación social y dentro de esas acciones que se han trabajado el año pasado ya lo que hacemos vamos a revisarlas dentro de esas acciones estaba la idea digamos estaban las acciones de terrazas verdes con respecto a lo que dijo Marcelo el tema de bonos verdes también la generación de energía más limpia o sea hay como tenemos dentro del plan la idea de trabajar específicamente esto que estás presentando vos yo supongo que bueno la idea es plantearlo en el plan y después obviamente trabajarlo más en detalle dentro de las dimensiones pero sí es como algo que es fundamental para la ciudad y que se puede aprovechar ok muchas gracias por el aporte pasamos ahora sí si nadie más tiene algo para aportar pasamos directamente al punto 4 en el punto 4 tenemos las iniciativas de ley teníamos tres proyectos para ver en la dimensión hoy el primero es la unidad presencial de emergencia que lo presenta la fundación CEP que creo que es Mercedes lo va a presentar recuerden si buen día Mercedes ya te cedo la palabra recuerden que nuestro aporte va desde el punto de vista económico así que si hay alguna sé que se ha tratado en otras dimensiones y cada dimensión ha aportado específicamente lo que corresponde que su dimensión aporte ahora yo le voy a hacer la palabra a Mercedes y Mercedes nos va a explicar más o menos además de que ya lo leímos todo pero de qué trata el proyecto Mercedes buen día qué tal buen día a todos bueno algunos ya lo conocen de paso a claro porque mirando la minuta del día incluyeron un aporte de la fundación TEA que fue en el primer momento cuando nosotros presentamos el proyecto a la dimensión social TEA hizo el aporte pero después armamos un grupo especial para trabajar en salud y TEA junto con todas las organizaciones colaboraron para que se armara este anteproyecto o sea que lo que está incluido dentro de la minuta en realidad TEA colaboró muchísimo con nosotros todas las organizaciones colaboraron muchísimo con nosotros para poder armar el anteproyecto les cuento un poco rúmidamente insisto perdón para los que ya lo escucharon yo pertenezco a la fundación CEP lo que estuvimos viendo en los últimos años este proyecto tiene 12 años de de antigüedad en realidad y ahora bueno lo presentamos y lo ayornamos a ver si podía servir para para que se lanzara desde el plan estratégico que fue que encontramos bueno cosa que ahora lamentablemente lo vemos en la práctica que hay un bache en la ciudad respecto a todo lo que corresponde a salud mental este pero hay un bache real más allá de las atenciones que hay de las diferencias que podemos tener todos los que nos ocupamos de salud mental sobre la manicomización o la descentralización no hay en realidad formación sobre cómo se trabaja con o con las catástrofes cuando suceden por ejemplo este tipo de situaciones donde la gente de un modo u otro por determinadas razones sociales se encuentra aislado solo y con con dificultades este así que lo que tratamos de armar fue relanzar digamos modificado este anteproyecto de ley para salud mental este para ponerlo en el lugar que le corresponde la verdad que lo que estamos viendo ahora lamentablemente es que no hay atención preparada real ni para las víctimas ni para los familiares de las víctimas este bueno así que básicamente es esto armamos junto con todo el equipo de salud un proyecto más abarcativo en términos de incluir toda una red de contención con formación calificada para trabajar en emergencias a este nivel este y abriendo abriendo mucho el juego a distintos emergentes que antes bueno en el proyecto original no teníamos considerados así que bueno si lo leyeron básicamente el proyecto el proyecto es este no este y ir por aquello que está faltándole a la ciudad que es ampliar el tema de salud mental en catástrofes ok bueno no sé si quieres acotar algo más mercedes ok no si quieren preguntar me soy encantada de poder contestar lo que sea o escuchar obviamente todo lo que tengan para hola Ale Alejandro ¿cómo andás? bueno yo te veía acá digo se equivocó se equivocó de dimensión pero muy bueno muy bueno la pregunta si lo mío no es lo económico dijiste claro bueno buenísimo buenísimo no te quería preguntar un poco con lo que está pasando con la pandemia y las y bueno y las cabezas de nosotros o sea cómo si esto si esto de alguna forma tiene una una repercusión en digamos la pandemia los efectos de la pandemia la cuarentena la cuarentena en este en las patologías digamos que tienen que ver justamente con con nuestras no diría enfermedades pero pero sí ciertas ciertas locuras o cosas no sé cómo llamarlas con la estructura previa claro un poco cómo cómo estamos formateados a partir cómo nos formateamos nuestro cerebro a partir de estos esta locura de la pandemia cómo nos afecta y si esto de alguna forma tiene que ver con un poco la propuesta que vos haces o remarcar tu propuesta con respecto a lo que nos está pasando con estos encierros ¿no? una situación de incertidumbre tiene que ver con la propuesta y mucho más este en términos generales te digo que hay gente que ya viene con alguna patología previa y estas situaciones en algunos casos y y tómenlo como viene yo sé que me están grabando pero este van a estar de acuerdo en algunos casos en algunos casos la mejora y en algunos casos la empeora se los digo en dos segundos porque entiendo que no no es el área de cada uno pero si uno se encuentra con un con un psicótico grave que está por ejemplo instalado en su domicilio rodeado de su familia y con toda la contención familiar medicado lo más probable es que esa persona que ya de por sí estaba aislada para adentro en estos momentos no le esté pasando mal ¿sí? en cambio todos aquellos que de alguna manera salíamos a trabajar íbamos veníamos teníamos actividades sociales nos encontrábamos con hijos nietos abuelos lo que fuere realmente nos estamos viendo muy afectados y es la lo que hay que entender es que nosotros teníamos mucha experiencia con la pandemia del HIV porque el paciente HIV se aislaba solo por una cuestión de vergüenza social y vergüenza personal o sea que no era que no vivían aislados pero vivían aislados en su grupo bueno todo esto se fue modificando a medida que fue cambiando la expectativa de vida y que se fueron como normalizando algunas cuestiones con las actividades de cada uno esto es algo que nos toma de sorpresa a todos y que nadie pensó que iba a durar tanto tiempo y que médicamente no le estamos encontrando la vuelta o sea que todo proyecto que estamos armando porque es maravilloso nosotros nos juntamos a armar un plan estratégico y estamos pensando en esto que vos planteabas sale bueno a ver energía sustentable para los edificios entonces yo cuando escuchaba lo de las paredes dije bueno será un buen modo para caminar por las paredes a ver cómo hacemos como haciendo un chiste por las paredes verdes o sea la realidad es que estamos aprendiendo un poco todos los días porque están pasando también distintas gravedades todos los días y de manera exponencial a a distintas a distintos grupos no es lo mismo como lo vive una pareja no es lo mismo como lo vive una familia no es lo mismo como lo vive una familia dentro de una inserción social no es lo mismo como lo vive aquel que está en un asentamiento y que se maneja con este con otro tipo de socialización así que lo que sí incluimos en esto y que tiene que ver con lo que estabas preguntando este es que si la gente que está a cargo de esto no está suficientemente preparada porque ni siquiera tiene la base de estar preparada en emergencias y después ir creciendo es como si fuéramos todos novatos en algo imposible de manejar así que la propuesta es formar formarnos todos este con lo que tenemos y mucho más e ir sumando experiencias acá tenemos tenemos que ir aprendiendo y creciendo todos y el sistema no está preparado por ejemplo se armó de emergencia un centro sanitario en Costa Salguero psiquiátrico para la gente que estaba en situación de calle con exposición al virus mis compañeros conocidos que están ahí se encontraban con que claro la cantidad de psicofármacos que le reparten no eran lo suficiente pero fíjense lo que les estoy diciendo no veían a los pacientes los trataban a través de puertas digamos o de ventanas para distribuirles los psicofármacos que no alcanzaban porque en realidad estaban lo que estaban buscando eran psicofármacos o sea esto no tiene no tiene la atención que necesitamos que tenga esto estamos no hay ni personal capacitado ni el estado está preparado o sea como si se hubieran hecho bueno no sé manotazos de ahogados a ver a ver quién se ocupaba de qué y estamos complicados ok en salud mental estamos complicados y en medicamentos también ok muchas gracias Marcelo Marcelo un segundo bueno Andrea también pone que con la falta de trabajo la pobreza las demás patologías mentales se incrementaron mucho y se le da contención convención a Mercedes la verdad que sí creo que todos coincidimos en lo que acaba de describir Mercedes en la situación de la pandemia ahora le voy a hacer la palabra bueno Marcelo iba a decir unas palabras después va Claudio después va Elena y por último Mariano sí en realidad la unidad que se crea no es solamente para una patología como ahora la pandemia que es global sino para diferente cantidad de situaciones que puedan darse en emergencias naturales o en trópicas en cualquiera de sus fases ¿cuánto personal calculás que están necesitando que necesita la ciudad para esto? ¿cuál sería el costo y cuál sería la forma de desarrollarlo? gracias Marcelo yo te juro que de costos no tengo absolutamente ninguna ninguna noción nos estamos apoyando en lo que ya está armado o tendríamos que apoyar a ver cómo conseguimos la ciudad tiene en estos momentos 33 hospitales de los 33 hospitales por ley de salud mental todos tendrían que estar pudiendo ocuparse de las emergencias de las emergencias sanitarias yo creo que hay que abrirlo además a todo el personal que se pueda para primeras segundas y terceras líneas de ataque y formar al que sea necesario no sé cuántos por la cantidad de población que tenemos en la ciudad más los que vienen a a la capital o acaba a trabajar o a moverse y de presupuesto no tengo ni idea pero no creo que modificara demasiado la estructura de lo que ya hay más más que en el hecho de formación creo que tenemos suficientes profesionales en salud mental hay que buscar porque en salud mental siempre pasa lo mismo al que le interese trabajar por ejemplo en el caso de emergencias sanitarias de este tenor y que puedan ser formados evaluados recapacitados digamos creo que tenemos suficiente suficiente capital humano para para esto no no creo que fuera una algo imposible de realizar si el hecho de empezar a eso a formarse y activarse este como yo soy médica a ver si entendí vos decís que hay suficiente personal decís que hay suficiente personal pero que no está capacitado en emergencias naturales o antrópicas y en su diversidad tal cual que creo que si nos juntáramos entre todos y nos pusiéramos a a este a trabajar sobre esto aquellos que están en los hospitales que sepan cómo abordarlos que están en los centros sanitarios que sepan cómo abordar el que los psicólogos que se pueda ampliar dentro de las universidades el trabajo en emergencias y creo que no sería tanta la ampliación en personal pero si esto fuera así la unidad cuál sería el objetivo que debiera cumplir la idea es que no se le dio suficiente atención nunca en la ciudad este al tema de salud mental de hecho bueno estás Alfredo tratamos de ver qué era lo que había y recién tenían hace como 12 años creo armado un sistema para emergencias que no estaba puesto en marcha o sea que se empezaba a poner en marcha ahora que como les digo por ejemplo se armó esto un centro sanitario creo que fue en Costa Salguero fue que me equivoque en la locación pero con gente que no que no tiene contacto con la gente o sea no se puede en salud mental no tener contacto con la persona que necesita que se trabaje con ello que se la contenga que se la escuche que se profundice no es una especialidad para tratar a través de una puerta o solo con medicación o sea se hizo lo que se pudo y no se está tomando con la profundidad que se debe tomar pero yo no tengo relevamiento realmente de cuántas personas están trabajando en esto lo que sí tuve la lamentable experiencia de ver es que por Instagram alguien que no está recibido dice yo los escucho y eso puede llegar a ser infinitamente más dañino que él que no hagan nada ¿no? Mercedes ¿vos ya tenés armado el proyecto? Sí el proyecto está más o menos armado lo siguen trabajando igual como aclaró Mercedes al principio la fundación TEA la primera vez que lo presentaron en social la fundación TEA después hizo un aporte y lo siguieron trabajando en la mesa de salud si es que mal no entendí ¿no Mercedes? Así que el proyecto todavía lo siguen trabajando porque a partir de lo que pasó creo que fue en Metropolitana creo que hubo como algunos aportes también yo lo volví a llevar a la mesa de salud así que como somos bastante proactivas lo volvemos a agarrar y se está trabajando y mañana se vuelve a trabajar en la dimensión social Ok Sí Elena Mirá es decir nosotros ahora que el COPE ha hecho una comisión de seguimiento legislativo realmente creo que un proyecto como este debiéramos dedicarnos todas las dimensiones a trabajar porque no creo que ni el país y la ciudad que si bien es la más avanzada y podemos considerar que Buenos Aires es la tercera ciudad cultural del mundo no estamos preparados para la emergencia como como lo que estamos transitando en este momento la emergentología y vos vas muy específico a dedicado a la salud mental pero creo que el proyecto no lo vi pero me parece que de todo lo que estoy escuchando o sea en las distintas dimensiones me parece que a este proyecto habría que darle una prioridad muy importante porque sería el momento oportuno de presentarlo en la legislatura y que se apruebe o sea seríamos una avanzada como ciudad y me parece Danilo no sé yo estoy hablando así muy domésticamente dentro de la de esta dimensión que debiéramos tratar de hacer contacto con las autoridades si pudiésemos este traer al ministerio de salud a ver qué qué le parece porque decir si bien no es mi especialidad porque para nada soy médica pero estoy muy en contacto con la medicina y con todo lo que está pasando en este momento me parece muy interesante que si tenemos una última reunión pudieses hacer contacto con que venga alguno del ministerio de salud para ver si hay potabilidad y pudiésemos presentar este proyecto para marzo o abrir me parece que se le sería interesante desde lo humano lo social y lo político y si bien estamos hablando en una dimensión económica el proyecto va a tener sí o sí un basamento económico que obviamente lo tiene que ponderar el ejecutivo y ser aprobado después por la legislatura así que me parece realmente que es muy interesante y que todos los que tengan algún contacto con la medicina de todos los integrantes del COPE se unan y trabajen con este tema yo no lo puedo hacer con solidez cultural porque realmente yo no tengo la especificación pero sí tengo años de experiencia en trabajar con todo el contacto con la medicina porque eso me atrevo a exponer esto muchas gracias Elena antes de hacerle la palabra a Claudio y después a Mariano Alfredo levantaste la mano no sé si querías aclarar específicamente con respecto a este tema sí 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 hola a todos me siento un poco traicionando a los a los integrantes de social porque lo quería comentar mañana primero pero bueno ya que sale el tema acá este último tema a ver el proyecto en realidad no se basa tanto creo haber entendido esto Mercedes en la estructura que tienen buena parte de los 33 hospitales de la ciudad sino en una estructura distinta que sale el hospital recibe al paciente el proyecto en realidad saldría a no digo buscar pero sí saldría a la calle a los distintos hogares bueno a atender determinados problemas por eso se llama presencial la ciudad tiene ya desde hace tiempo mucho tiempo una estructura formal que es salud mental en catástrofes que no fue que como decía recién Mercedes no tuvo vigencia digamos por 12 años este año ante la llegada de la pandemia se llamó a a un funcionario de la ciudad un psicólogo funcionario de la ciudad se le asignó esa tarea Mario Dupont es y él está ya terminó de rearmar todo y está viendo con la dirección general de salud mental que lo habiliten entre comillas para poder presentarlo para poder presentar la actualización de ese programa ante el COPE esperemos antes de fin de año estamos en eso Elena muy bien pero todo lo que podamos aportarle nosotros a esa estructura pero para eso hay que leerlo pero para eso hay que leerlo sepamos o no de salud y de salud mental primero tendríamos que leer para aportarlo y creo que podemos aportar todos podemos aportar todos ok gracias Alfredo le paso la palabra a Claudio y después a Mariano gracias Danilo bueno dos puntos primero cómo se obtienen los recursos para implementar este tema yo leí mi proyecto de ley y leí lo que propuso la propuesta de la fundación TEA que de alguna manera plantea también mis inquietudes si bien hay cosas que son de tratamiento digamos administrativo la hora de la presidencia excesivo ese tipo de cosas que creo se van corrigiendo sobre 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 la marcha no por una cuestión de corregirlo sino por una cuestión de aclararlo no nada más decía primero cómo obtenemos los recursos segundo que no nos olvidemos que estamos en la dimensión económica y lo que tenemos que tratar es el tema económico de este tema en particular segundo y tercero en realidad con base a la iniciativa de la fundación TEA mi pregunta era que de alguna manera se fue respondiendo y le aclaró creo que Alfredo digamos más importante todavía si no había un programa nacional que cubriera este tipo de acciones entonces las instituciones son ¿de dónde se obtienen los recursos? Perdón Claudio perdón de la ciudad de la ciudad el programa existía pero no tenía vigencia de la ciudad digo quedó claro Alfredo por eso te decía que mis inquietudes a nivel o sea yo tenía la inquietud de si no había algún programa a nivel nacional vos me estás aclarando inclusive que hay un programa a nivel de ciudad mucho mejor todavía yo no lo conocía pero me parecía que esto inclusive estaba relacionado algo más con el SAME que con todos los hospitales pero eso es una inquietud digamos mía desde el punto de vista de la falta de conocimiento específico del tema como decís bien Danilo nosotros nos conocemos de la parte médica de este tipo de acciones o de proyectos pero la pregunta sería ¿cómo se obtienen los recursos? Exacto ¿cómo se implementa si es una unidad dentro de los hospitales de salud si es una unidad independiente eso ya como básicamente dentro del proyecto que quizás lo trate de otra dimensión y segundo si no hay un programa nacional que se emparente con este y bien lo que dice Alfredo que tiene mucho que ver con este tema de tener una salud mental en catástrofes que seguramente sin conocer la parte médica se debe tocar bastante ¿no es cierto? seguramente lo que es el problema en catástrofe debe ser mucho más amplio acá se trata de responder en parte de lo que vos decías y con respecto a otro tema que nos estamos metidos ya en la misa doncebara como dice el refrán es el tema de los medicamentos y todo lo que pasó como la experiencia en el centro de Costa Salguero que ahí entra en otro tipo de análisis creo que nos tendremos que centrar en lo que es el aporte de la dimensión primero y segundo dejar las inquietudes para que si no lo podemos tratar nosotros se traten en otra dimensión gracias ok gracias Claudio bueno en parte si querés ir anotando Mercedes el aporte de la dimensión económica es específicamente de donde saldrían los fondos eso era algo que podrían incorporar dentro del del proyecto de nuevo si ya está como el plan como dice Alfredo por ahí ya están los fondos entonces saldrían de la ciudad directamente obviamente tienen que salir de la ciudad pero hay que ver si tiene que aprobar una nueva partida o algo por el estilo pero yo supongo que si ya está el plan digamos si lo están haciendo en este momento creo que se le va a dar algún tipo de incentivo uh Elena creo que se está vibrando así que bueno primero le paso la palabra a Mariano y por último Marcelo creo que después quería aclarar algo de lo que dijo de lo que dijo Claudio pero primero Mariano con respecto al proyecto bueno respecto al ¿me escuchan? si se escucha bien ¿me escuchan? bueno con respecto al proyecto creo que como algunos lo dijeron se podría agregar varias cuestiones y sobre esta cuestión lo que propongo entre otras cosas es que se lo invite por ahí al ministro de salud a Quirós sobre este tema como ustedes saben la salud tiene que ver naturalmente evidentemente también no solamente es un tema sanitario sino también un tema económico y especialmente en el tema de salud mental como ustedes saben una causa importante de muertes en la Argentina más allá de la pandemia en particular o del coronavirus en particular tiene que ver con el tema de depresiones suicidios adicciones etcétera y obviamente también influye sobre el tema de la productividad laboral es decir la salud entendida como un concepto integral no solamente en el tema psicológico motivacional concentración etcétera sino también en general y en materia de prevención es fundamental por el costo que esto tiene ya sea en temas de salud mental o en salud en general con respecto a la forma de manejo si bien hay muchas cuestiones que no conocemos o conocemos parcialmente hay datos duros y hay cosas que están demostrando ya a través de ya muchos meses de que esto arrancó el año pasado ¿no es cierto? en China ¿no es cierto? que se ha acumulado a nivel nacional e internacional muchísima información por lo pronto la cantidad de infectados la cantidad de infectados dado que hay muy pocos testeos en general en la Argentina estamos en el puesto 110 y pico 110 y pico digamos de pocos testeos que se realiza ¿no? y a nivel regional Chile hace varias veces más que nosotros testeos ni hablar de Uruguay Brasil etcétera estamos muy pero muy mal en testeos ¿cuál es la importancia de la práctica? que al hacer pocos testeos la cantidad de contagiados que son asintomáticos o que tienen efectos leves o que directamente se desconoce hace que en realidad a nivel de contagiados en la Argentina puede estar en 6 millones 7 millones o aún más ¿no? y no un millón como se está declarando ¿no es cierto? con respecto al tema contagiado no es un tema menor también se ha estudiado que tiene efectos colaterales aún los recuperados contagiados le crea problemas respiratorios neurológicos y por supuesto también psicológicos algunos de carácter permanente y otros de carácter tránsito otra cuestión que se planteó es el tema de los hospitales pero como sabemos el sistema de salud el sector público especialmente el tema de hospitales es una parte muy importante pero que no es la totalidad ¿no es cierto? de de la oferta ¿no es cierto? de atención médica sea psicológica o de cualquier de cualquier orden en el colegio de graduados ya hace más de 25 años que venimos trabajando y estamos en contacto con el sistema de salud no solamente de la ciudad sino también en la también lo que hace al área metropolitana y hemos realizado varios congresos a lo largo de los años entre otros uno me tocó invitarlo a Ginés estoy hablando hace más de 20 años primero lo invité como presidente de la Fundación de Salud y al año siguiente el gobierno de la Rúa lo invité para presionar como ministro es decir esto lo venimos trabajando en forma sistémica participaban en los médicos psicólogos politólogos economistas de todas las especialidades médicas ingenieros arquitectos es decir se vive el sistema de salud como un todo hasta cuestiones de ubicación con esto quiero decir que entiendo que deberíamos abordarlo en forma sistémica porque también está estudiado que en psiquiatría hay factores internos y externos es decir hay patologías que tienen por procesos químicos del organismo que influyen sobre las enfermedades mentales pero también hay cuestiones físicas que generan estos procesos con lo cual esto requiere un abordaje insisto sistémico me da la impresión de que esto nos falta pulirlo bastante por eso en esta temática y naturalmente el ministro de salud de la ciudad de buenos aires no por hacerle propaganda pero más allá de los asientos errores que todos hemos cometido y vamos a seguir cometiendo la ciudad de buenos aires en términos relativos que está teniendo la administración de la pandemia resultados en términos relativos insisto bastante mejores que la medida nacional ¿no es cierto? me refiero con como decía Danilo ¿no no? ¿se va a decir algo? no sí claro el aporte al proyecto del CEP sería desde el punto de vista económico bueno el aporte a ver si lo voy sintetizando para marcarlo más claramente y no sea quizá tan descriptivo si alguien se enferma no trabaja si alguien entre comillas no está en plenitud eso implica necesariamente por el lado la productividad laboral es decir hace menos lo hace peor hay más margen de error más accidentes más muertes como consecuencia de cuestiones de desatención en el trabajo falta de concentración entonces no solamente un tema de que generamos menos bienes o menos servicios hay vidas humanas aumenta la siniestrabilidad laboral etcétera y implante bueno tiene un impacto en salud porque esto es prevención si yo evito un problema antes de que la persona entienda depresión o se mate o se suicide o lo que fuera y eso necesariamente tiene un costo de salud muchísimo mayor es decir no es solamente medido en términos de productividad empresarial o de una especulación económica una mirada sesgada solamente en este aspecto en lo psicológico estamos hablando de que si yo tengo una persona con una depresión necesariamente eso tiene un impacto en toda la familia los convivientes y uno no convivientes e insisto con el concepto que una persona puede tener una depresión por cuestiones internas que genera su propio organismo su propio cerebro o por cuestiones externas algo que le pasa algún detonante o una situación de permanente estrés que no tiene contención y eso colapsa y finalmente genera por eso digo que esto tiene un abordaje absolutamente sistémico y que excede perfectamente médico o psicológico o psiquiátrico tiene que ver con una problemática muchísimo mayor y resumo para que se entienda más claramente el perfil de la ciudad de Buenos Aires en cuatro personas que tienen más de 60 años con el censo del 2010 tomemos en cuenta que el de 2010 no se hizo por lo cual tenemos cifras actualizadas o creíbles estamos hablando de un 25% quiere decir que sobre 3 millones de personas en la ciudad estamos hablando de 750.000 800.000 personas a su vez muchas de esas personas tienen factores de riesgo no me refiero hipertensión arterial obesidad diabetes etcétera etcétera de tal manera que la gran mayoría de acuerdo a los datos de censo la cantidad que viven solos que tienen estas patologías es un porcentaje enorme con lo cual la gente se muere en su casa se enferma en su casa y salvo gente cercana los que tienen familia o allegados ni se enteran pero esto no es una descripción porque a mí me parece o lo estoy diciendo surge de datos duros cuánta gente hay de tal edad cuántos viven una sola persona sin convivientes la cantidad de muertes según el censo del 2010 en la Argentina se mueren casi mil personas por distintas razones por día por día estamos hablando de 300 y pico de mil 300 y pico de mil por año o sea que no estoy hablando de una opinión basada sino que hay datos duros aunque sean desactualizados aunque deba rechequearse por supuesto pero no es que no tenemos idea de nada ok Mariano entonces el aporte sería incorporación de datos duros en el proyecto concreto la de salud mental a mi modo de ver le falta trabajarlo porque insisto yo no soy médico pero hace 25 años o más estoy muy ligado al sistema de salud y conozco de muy cerca patologías mentales tristemente por eso puedo hablar con algún grado de conocimiento y experiencia personal si cabe aclarar que el proyecto se está trabajando en resumen creo que hay que trabajarlo más bueno muchas gracias de nada Mariano sí claramente el proyecto como dijo Marcel lo están trabajando los aportes se están recibiendo de todas las dimensiones creo que una vez que reciban todos los aportes lo van a volver a trabajar y presentarlo nuevamente pero bueno gracias por el aporte Mariano Marcelo tú querías aclarar una cosita no simplemente que desde el espacio económico la dimensión económica es importante saber cuál es la capacidad que está instalada cuántos recursos se involucran cuál es el costo que esto está llevando al momento y qué es lo que en lo que se proponga cuál sería los recursos humanos y también los recursos necesarios para llevar a cabo esta tarea cuál sería su costo para poder establecer cuál es el costo incremental y el beneficio en relación a la situación actual nada más que eso gracias Sí muchas gracias Marcelo sí creo que bueno para aclarando también todo lo que lo que dijo Marcelo que tendría que incorporar el proyecto creo que también ahí acotando un poco también lo que dijo Mariano se necesitarían saber tener los datos duros de cuántas personas están trabajando cuántas personas atienden cuántas personas se necesitan así que bueno Mercedes esos son dentro de todos los aportes no sé si hay alguna otra organización que quiera aportar algo más al proyecto del CET ok si no bueno pasa por mención con las siguientes observaciones Mercedes muchas gracias por estar presente ahora pasamos al no sé si querés decir algo más no no este no básicamente básicamente no este es esto me parece valiosísimo anoté todo como para para ir sumando a ver a ver cómo este cómo lo cómo lo implementamos o cómo lo lo sumamos este la diferencia que sí teníamos más allá del tema de catástrofes era cómo se trataba a la población en estas situaciones no sé cómo se los trataba asistencialmente más allá de los de los recursos pero fantástico tengo tengo todo para proponerle y ahí lo veo Alfredo que también anotó así que me viene genial porque es más organizado ok muchas gracias Mercedes muchísimas gracias a todos pasamos al próximo proyecto de ley que teníamos para tratar es un proyecto presentado por el partido de democracia cristiana es la incorporación del lenguaje de señas y creo que algo me ha aclarado acá después Lidia y subtítulos en el canal de la ciudad de Buenos Aires Lidia está teniendo problemas con el audio y con la cámara así que voy a leer lo que específicamente me puso ok voy a leer lo que Lidia me escribió el proyecto quiere que la inclusión de las personas con disminución auditivas y sordas que usen audífonos es muy amplia el grupo que protege ya que la mayoría de las personas mayores que habitan en nuestra ciudad que son muchísimas toda la tercera edad y cuarta edad pretende que se agreguen subtítulos al canal de la ciudad y que se ordene hacer lo mismo al resto de los canales de televisión esto es uno de los grandes éxitos de Netflix los subtítulos bueno después me pide que cambie el título por el tema de inclusión de subtítulos y dice eso es algo que se genera automáticamente con programas de computación y no necesita tanto presupuesto como el lenguaje de señas que es para menos personas no sé si lo leyeron en el proyecto si hay algún aporte que se quiera hacer o algún tema que le quieran preguntar a Lidia que es la que lo está presentando levanta la mano y se da la palabra Marcelo se te escucha muy bajo Marcelo no sé si es que tenés el micrófono a ver ahora no lo tengo bien me parece perfecto los subtítulos o lenguaje de señas en lo que respecta al canal de la ciudad la ciudad no tiene competencia hasta donde yo sé para solicitar lo mismo al resto de los canales digamos son como en todo caso podría elevar una nota ante el área pertinente de nación pero no tiene competencia la ciudad en sí misma ahora en cuanto al canal de la ciudad sí y estoy totalmente de acuerdo ok muchas gracias Marcelo alguno más que quiera algún otro aporte ok perfecto creo que ese es el único aporte no sé si en el proyecto bueno Lidia aclara que algunos programas educativos sí tienen subtítulos así que es buenísimo bueno acordate digamos no sé si es que nosotros tenemos acá el proyecto en la agenda no puesto subtítulos pero bueno en el caso de que también el proyecto lo necesite agregarlo y creo que no hay ninguna otra observación que se le pueda hacer al proyecto desde la dimensión ¿no? ¿hay más que quiera aportar? si no perfecto desde el punto de vista de la dimensión económica el proyecto con respecto al lenguaje de señas y subtítulos en el canal de la ciudad pasó por la dimensión sin ningún tipo de observación ok pasamos al último punto en este caso es del punto 3 no el último perdón el último proyecto de ley que es la provisión gratuita de productos de gestión menstrual a adolescentes de hogares vulnerables de la ciudad autónoma de Buenos Aires que cursen el colegio secundario en escuela de gestión pública la organización que lo presenta es Mujeres en Acción ESAMA en este caso no hay ninguna de las presentes en la reunión de hoy pero bueno se llevarán los aportes que realice la dimensión en ese sentido no sé si lo leyeron el proyecto y si hay algún aporte que le quieran hacer o alguna observación a ver creo que ok entonces la dimensión económica no hace ninguna observación ni ninguna objeción ni ningún aporte con respecto al proyecto de ley de provisión gratuita de productos de gestión menstrual a adolescentes o ares vulnerables de la ciudad autónoma de Buenos Aires que cursen la educación secundaria en educación pública muy bien pasamos sí Alejandro sí perdón ¿sabés lo que me gustaría incorporar a esto que también lo estuve pensando posteriormente al proyecto que leí y que le dimos curso en creo que en el último comité ejecutivo lo que estaba pensando es que habría que quizás generar algún tipo de observatorio o algún tipo de monitoreo con respecto a este llamémosle programa para que realmente veamos que la sociedad pueda tener a través de datos transparentes cuál fue el impacto que tuvo este programa o esta política pública dado que esto va a salir de las arcas públicas del presupuesto público de la ciudad sería interesante que podamos generar algún tipo de observatorio no sé qué mecanismo de monitoreo para ver cuál fue el efecto más allá del uso de los fondos sino realmente cuáles fueron los si el objetivo pretendido buscado realmente se cumplió para que justamente el programa haya sido no exitoso esto en realidad debería ser en todos que se haga la difusión de justamente cuáles fueron los efectos o los impactos de los programas que realiza en este caso la ciudad y específicamente podríamos agregar en este proyecto algún tipo de mecanismo de medición de impactos hacia la sociedad por dos motivos primero porque esto va a utilizar fondos públicos de las arcas públicas y segundo para saber si esto justamente tuvo un efecto positivo en las madres adolescentes y realmente si se vio el impacto tuvo en esta población gracias ok si igual creo que aclarando algo particular que lo que acabas de decir creo que no es solo para las madres adolescentes sino que es de gestión menstrual o sea para todas en general eso solo después creo que bueno el aporte que vos acabas de hacer se va a incorporar en la minuta como para que las mujeres en acción tengan digamos que la dimensión económica realizó digamos ese aporte muchas gracias Ale no sé si alguien más quiere la palabra si no directamente pasamos al punto número 5 perfecto pasamos al punto número 5 de la agenda que es el plan para el desarrollo económico y la innovación social en este caso cabe mencionar que este viernes vamos a tener el séptimo taller con respecto al plan en este caso en particular se va a tratar el tema de la gobernanza y cómo cómo va a estar incorporada la gobernanza en el plan si va a ser un pilar si va a ser otro sector estratégico o algo por el estilo eso lo vamos a definir cabe destacar que se ha tratado ya en el sexto taller en una mesa de gobernanza una pequeña definición se han enviado los aportes ayer se envió la invitación para todas las organizaciones en el caso de que no lo hayan recibido me envían un mail y yo se lo reenvío espero que todos participen va a haber una sola mesa en la que todos participaremos y bueno la idea fundamental es tratar la gobernanza y definirla definitivamente cómo va a estar dentro de nuestro plan no sé si alguno tiene alguna duda con respecto a eso si no los espero a todos el viernes en el taller que va a ser de las 9.30 hasta las 12.30 aproximadamente ¿Pasamos? Sí, Ali No, perdón una cosa más con el tema de gobernanza y hablando de gobernanza metropolitana creo que dentro de nuestro plan tenemos algunas algunas cuestiones que tienen que ver justamente con esta esta generación de atractivos a través del eje de Buenos Aires competitiva que tienen que ver justamente con la trascendencia que tiene no solamente la ciudad de Buenos Aires sino seguramente Eliana que le gusta mucho todo lo que es conocimiento tecnología y bueno todo lo que es talentos startups ¿Cómo podemos también generar el debate más allá de las fronteras de la ciudad? Ya que tenemos entre la ciudad de Buenos Aires y los 40 partidos que rodean la ciudad más del más del 40% del producto bruto interno del país o sea que me parece que aparte la reconversión tecnológica en energía limpia en mejorar la eficiencia de los procesos y todo deberíamos justamente emular lo que queremos para la ciudad hacia la ciudad metropolitana así que me parece que sería interesante tener en cuenta en la gobernanza desde el punto de vista económico o desde esta dimensión esa perspectiva que va más allá de la ciudad gracias gracias Ale Liana pidió la palabra sí con respecto a lo que decís Alejandro la idea es trabajar porque si bien esta ley está circunscrita a la ciudad autónoma de Buenos Aires es imposible creer que pueda funcionar sin el ayudo de la metropolitana o de todas las capitales de la República Argentina porque de hecho hay ciudades como Córdoba que tiene el polo del conocimiento ciudad naranja y están mucho más avanzadas que nosotros por poner un ejemplo entonces la idea es trabajar en equipo estamos preparando para las universidades la primera que vamos a hacer el partido tomamos de 3 de febrero como para explicarle todo este apoyo de ley cómo se podría de alguna manera el área metropolitana ir creando una ley para cada una porque además hay muchas universidades pasa con Lomas de Zamora pasa con Nauzams con San Martín con la mayoría de universidades que al estar creados los productos de economía del conocimiento en esas localidades no pueden aplicar una ley metropolitana y es ridículo porque los profesores trabajamos acá y también trabajamos en la metropolitana que así que es muy atenuante lo que me estás diciendo y una preocupación mía que tenemos que tratar de resolverla gracias ok si buenísimo yo creo que una coordinación metropolitana es como bastante necesaria y creo que dentro de nuestro plan tendría que estar un poquito más definida que es lo que creemos como región en teoría metropolitana por más de que nosotros influyamos específicamente en la ciudad de Buenos Aires ok con respecto a eso entonces los espero el viernes a todos por favor anótense con la invitación en el taller y bueno grandes aportes se esperan para el viernes ok pasamos al punto número 6 que es la evaluación y monitoreo del PPA 2035 el mes pasado ya habíamos enviado cuáles eran las metas y lineamientos que estábamos trabajando en este caso lo mencionó Ale es Buenos Aires competitiva hemos tenido metas y específicamente digamos acciones que había que revisar el nivel de cumplimiento no sé si alguna de las organizaciones pudo llegar a ver las metas o las ha trabajado como para realizar algún aporte si no específicamente todavía tienen tiempo de hacerlo cualquier aporte que puedan hacer con los indicadores y las fuentes de donde lo han sacado me lo pueden enviar a mi mail creo que todos tienen mi mail ya es importante la participación digamos de las organizaciones con los datos y los aportes que puedan dar más que nada para de nuevo como había mencionado Ale en el punto del programa sobre la distribución de productos específicamente de gestión menstrual la idea de saber si se cumplieron las metas que se plantearon en el año 2017 en el PBA 2035 saber si esas metas siguen estando vigentes como para que se sigan cumpliendo ya quedaron obsoletas la verdad que para eso necesitamos el aporte de ustedes más que más el aporte nuestro como para saber si vamos bien en camino o no por favor les pido nuevamente si hay alguna que tiene el aporte acá lo puede mencionar si no me lo puede enviar a mi mail y nos ahora te lo paso Lidia estoy leyendo perdón estoy leyendo los mensajes en el chat pero bueno la idea es el aporte de ustedes como para completar y evaluar si esas metas siguen vigentes o si tendremos que hacer algún tipo de modificación alguna de las organizaciones quiere hablar si no ok no hay ningún problema yo ahora voy a copiar en el chat mi mail y bueno por favor les pido que revisen nuevamente las metas para el año 2017 perdón 2018 2019 y me envíen los 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 aportes que puedan realizar sé que por ahí no pueden aportar en todas las metas ¿no? pero revisando la cantidad que tenemos por lo menos en Buenos Aires competitiva que son 29 creo que por ahí se puede realizar el aporte en 1 a 2 cada organización puede realizar algún aporte así que bueno yo voy a copiar ahora mi mail en en el chat y espero los aportes para poder realizar el informe el informe para la la comisión de evaluación y monitoreo pasamos entonces al último punto de la agenda que es creo que el tema de los proyectos de interés actualmente en la legislatura en este caso Elena bueno que en este momento no está ni Carmen tampoco Elena te sube la palabra no sé si hay algún avance con el tema del enlace de la comisión legislativa espérame que estás silenciada le comento le comento nosotros nos estamos organizando hicimos este un relevamiento de todos los proyectos presentados por el COPE pero lamentablemente solo los presentados en el año 2020 tienen continúan con estado parlamentario los del 18 y el 19 no así que bueno recién estamos viéndolos por eso fue mi comentario con relación al proyecto de emergencia de salud mental que puede estar funcionando pero bueno podría ampliarse o presentarse un proyecto ampliatorio así que recién estamos en los comienzos y por eso por esa misma razón reitero mi insistencia de que sería bueno que saliera algún tipo de proyecto también por parte de esta dimensión si bien el estudio de los recursos vendría podríamos proponerlos desde esta dimensión y cualquier otro proyecto que sea de interés bueno lo podemos trabajar para ir presentándolo porque realmente las presentaciones las vamos a tener que hacer recién en marzo o abril porque si se presentan ahora en noviembre o diciembre perdemos porque los años se cuentan de noviembre a noviembre o sea que no perderíamos todos estos cuatro o cinco meses así que reitero la insistencia de que si hay algo interesante trabajémoslo para poderlo presentar en marzo o en abril ok muchas gracias Elena ¿se escuchó? si, si se escuchó todo se escuchó ok ok eso no sé si alguno de los participantes tiene alguna duda con respecto Elena dice por favor Lidia si podrías pasarle tu correo electrónico si querés escribirlo en el chat así le queda le consta a Lidia si como no vamos a ver si lo puedo si lo puedo escribir con esta con esta PC PC ok porque ok para todos los que tengan interés no no hay ningún problema le envían un mail a Elena o cualquier aporte que quieran igual vos ya lo tenés Ganilo si yo lo tengo yo lo tengo si igual ya lo tenés vos lo están viendo ustedes ahí a ver no sé si se copió ya te digo ahí está si se ve bien perfecto Danilo después pasame de vuelta tu celular vos que tenés el mío así bajando porque hoy a la mañana pasó un ataque tremendo bueno para los que necesiten está disponible ok muchas gracias Elena ok hay alguna duda con respecto a eso que le quieren aportar a Elena si no pasamos al próximo punto que es el último punto de la agenda que es confirmar día y horario de la próxima reunión la próxima reunión va a ser el 24 de noviembre es la última reunión del año que tenemos de la dimensión el horario va a ser las 10 horas y más que nada más que seguro va a ser por por la aplicación Zoom así que bueno si nadie más quiere algo que aportar vamos por concluida la reunión si Gustavo si buen día Danilo preguntar si se sabe fecha de la asamblea no todavía no hay ningún ninguna fecha establecida perfecto perfecto ok va a ser por Zoom también la verdad que tampoco eso no te sabría contestar no digamos eso creo que lo está manejando Jorge con con los con los vicepresidentes pero creo que no sé si se va a repetir de la misma forma que se hizo lo anterior pero la verdad que no te sabría decir porque no no estoy enterado con respecto a eso en cuanto se sepa algo enviaremos un mail para contestar si Alejandro si yo como aporte como aporte a la asamblea y gracias Gustavo por sacar el tema me parece que siendo una asamblea donde va a haber elecciones que sea a través de esta pantallita donde todos medimos lo mismo y somos como una cosa un ente raro en unas ventanitas me parece complicado yo diría que ahí habría que pensar algo un poco más atractivo que sea vernos ya los bares abrieron los gimnasios abrieron igual estamos encerrados en estas cápsulas con respecto a lo primero que dijiste todos se ven lo mismo eso está bien es igualdad o sea son todos iguales eso es democrático todos medimos lo mismo claro todos medimos lo mismo no tenemos piernas casi brazos no tenemos o sea es una cosa yo por ejemplo Alejandro ¿qué? o presencial o prorrogarlo para pleno febrero que va a ser temperaturas altísimas y seguramente en algún lugar abierto podamos podamos reunirnos con una palangana con agua viste por el calor claro creo alrededor de alguna fuente igual creo que todavía queda un comité como para hablarlo creo que en el comité del mes de noviembre lo van a poder lo van a poder charlar tranquilamente y proponer para pensarlo lo de la fuente lo de la fuente Elena yo te lo dejo porque ya entramos en temas ideológicos viste 45 yo diría de la fuente ay no por favor no 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 la fuente yo digo por la elegancia por favor yo lo dije por la estética sería la asamblea las patas en la fuente para los que no me conocen y Ale vos me conocés yo hablo desde el punto de vista estético un chiste un chiste un chiste de fin de reunión ok bueno sería una buena temática igual sería una buena temática las patas en la fuente como dijo Marcel es más agrego una última cuestión de acuerdo a lo que dice Ale para tener en cuenta si se llega a ser presencial por ejemplo en un salón amplio como es el de la legislatura con las distancias y demás en vez de medialunas y café infaltable choripán bueno a veces ahí ya estás en la pata de estética no 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 a mí denme las medialunas y el café creo que igual tengo digamos creo que igual es un punto álgido me gustaría dejar por lo menos grabado en esta reunión que tengamos una asamblea tranquila y no sea presencial o virtual pero con los temas claros y así no no se suceden digamos este conversaciones extra a la asamblea que no son específicamente de los temas que se tratan creo que es importante hablarlo con tiempo yo lo voy a tratar de transmitir en la reunión de vicepresidentes y de relatores pero me gustaría que cada uno en su en las dimensiones que representan y Danilo como unidad de coordinación presente este tema como inquietud como charla como comentario pero me parece que si no lo hacemos si no lo hacemos con tiempo va a ser un tema álgido y de roces quizás no por por nada sino porque me parece que es una asamblea que que amerita tener un grado de presencialidad nada más creo que me parece que seríamos un poco de bajadores de esa inquietud en cada en las otras dimensiones en la unidad digamos en cada comisión que representemos eso muchas gracias Claudio como de nuevo lo había aclarado creo que todavía tienen un comité ejecutivo hay un comité ejecutivo en el cual pueden todas las organizaciones que digamos están presentes dentro del comité expresar su su inquietud o sus o sus dudas o sus aspectos con respecto al tema de la asamblea de fin de año si Mariano si si se escucha no ahí no ahora sí ah ¿me escuchan? si si ¿me escuchan? si Mariano se escucha vos no se escuchas ¿me escuchan? bueno bueno en línea un poco con lo que decía Claudio deberíamos organizarnos mejor por un lado es muy importante hacer el esfuerzo para que sea presencial presencial ¿no? ya sea que lo hagamos en la legislatura o en un parque o lo que fuera pero sería muy importante que fuera presencial la otra cuestión me parece también resaltar el tema de la participación es decir que las últimas asambleas especialmente la última la participación fue bastante limitada ¿no? me refiero en cuanto al número ¿no? y algo que ya se comentó en varias oportunidades que se ve poca presencia de las organizaciones en las dimensiones y también naturalmente en las asambleas ¿no? como hombre de números tenemos un registro de un 30 o un 40% más de presencias que lo que hemos tenido en asambleas anteriores en las asambleas anteriores hemos tenido mucho más presencia y a pesar de que el número de organizaciones que están participando del público formal en la práctica es muy muy bajo ¿no? y ustedes tienen la información es que en promedio las dimensiones tienen más o menos 20 asistentes un poco más poco menos de esos 20 asistentes 6 y 7 pertenecen a la coordinación ¿no? con lo cual quedan dos tercios estamos hablando de si decimos este bueno un número de 14 o lo que fuera pero si a su vez vemos la composición de los que participamos muchos participamos en varias instituciones o en varias dimensiones con lo cual si lo vemos por personas o por instituciones esto se reduce dramáticamente ¿no? yo no me tomé el trabajo de hacer el número finito pero haciendo un número bastante aproximado el número es muy muy bajo ¿no? estamos hablando sobre 200 y pico de organizaciones que con algún grado digamos a lo mejor estamos hablando de con mucha suerte y viento a favor un 20 un 25 por ciento no más que eso y para alguna asamblea este número se puede elevar un poco más pero pero son realizaciones que a lo mejor vienen dos veces al año en el mejor de los casos para una asamblea con lo cual naturalmente tenemos que salir de este callejón y esto que estoy comentando obviamente lo vuelvo a comentar bueno la primera vez que lo comento tiene que ver con que esto no es una cuestión que nos digamos entre nosotros mismos que somos justamente los que estamos participando es como decirnos a nosotros mismos vení cuando estamos viniendo el desafío y la propuesta es cómo hacer para que este digamos de determinadas organizaciones participen por ejemplo universidades prácticamente no están participando ninguna no estoy hablando de una o dos universidades ninguna y obviamente cualquiera que fije el listado de organizaciones que pertenecen a universidades no son tres o cuatro estamos hablando de más o menos unas 15 organizaciones entonces por señalar un ejemplo y si hablamos de asociaciones profesionales también hay varias y muy importantes que no vienen participando por ejemplo el colegio de abogados por decir un ejemplo pero podría pasarme enumerando a un montón es más muchas organizaciones que se anotaron en muchos años tuvieron cero participación cero no poca o escasa ninguna si yo este ejercicio lo puedo hacer con bastante facilidad la unidad de coordinación tiene los elementos para hacerlo con una precisión extraordinaria ¿no es cierto? entonces yo creo que el dato lo tendría que tener la unidad de coordinación hacerlo conocer y promover acciones para que esto se modifique nosotros como organizaciones podamos desde nuestro lugar quizás contactar a alguna de estas organizaciones con la cual tenemos relación dentro y fuera del COPE para promover ¿no es cierto? esto no quiero hablar con nombre y apellido pero hay organizaciones por ejemplo vinculadas a la salud no voy a decir cuál bueno que hace años que está yo tengo contacto con ellos además me veo con su dirigente con la comisión directiva etcétera fuera del COPE y no han mandado ni mandan ningún representante ¿no? se dice el pecador pero no el pecador mi propósito es absolutamente constructivo para nada pretende ser algo crítico ni poner palos en la rueda todo lo contrario sino que me preocupa y lo comparto con ustedes y a ver si entre todos le buscamos la vuelta pero yo diría a modo de resumen que la unidad de coordinación tenga este dato o esta información de alguna que estoy planteando y a partir de ahí bueno en lo personal yo me comprometo a con varios pero también esto implico la reflexión si la gente en algún momento vino o en algún momento se anotó esto es como un club es porque tenía una expectativa y esa expectativa no se cumplió si son el 10% bueno pasa en todas las instituciones ahora si estamos hablando de un número muy muy grande quiere decir que tenemos que revisar hacer una autocrítica o algo que se comentó y yo lo comenté quizás una suerte de cuesta o ver qué expectativas tienen las instituciones o cuáles tenían de tal manera de procurar esto como ocurre en un club si los socios no vienen no participan en una actividad el futuro no es muy promisorio para el club bueno en esto en esto es lo mismo entonces el desafío es cómo agrandamos la participación pero insisto no en los que solamente entre los que ya estamos participando hacerlo más y mejor sino en la inmensa mayoría que no están participando de ninguna manera bueno ok pero coincido que la asamblea puede ser un buen momento para relanzar relanzar el COPE de cara al año que viene bueno muchas gracias ok muchas gracias Mariano no sé si alguno más quiere aportar si no damos por finalizada la reunión perfecto bueno buen día a todos muchas gracias por participar gracias Danilo nos vemos hasta luego chao gracias